Hola amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 92. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar acerca de las protestas en Francia por la reforma al sistema pensional. Las fotos creo que tristemente se han vuelto ya familiares en nuestras pantallas. Automóviles incendiados, edificios bloqueados, grandes marchas, enfrentamientos con la policía, estadísticas escandalosas de personas heridas, personas retenidas, privadas de la libertad, policías también, heridos, afectados por supuesto, físicamente, por no hablar del impacto emocional y psicológico que todo esto trae. ¿De qué se trata? Se trata de una propuesta, o mejor dicho, ya una ley del gobierno francés, impulsada por su presidente Emmanuel Macron, que cambia varias cosas en el sistema pensional de ese país, pero principalmente, y es lo más visible, la edad de jubilación. Actualmente, esa edad es de 62 años y Macron quiere que se suba esa edad a los 64 años, es decir, que haya más gente aportando al sistema pensional por más tiempo, de 62 a 64 años. El argumento fundamental de Macron es que el déficit financiero, aunque no es inmediato, es inevitable, está a la vista, en cosa de unos cuantos años, según él, unas cuantas décadas, y que por consiguiente vendría una especie de desastre generalizado para el país. Antes de continuar, conviene recordar que el sistema pensional francés es de los más generosos en Europa y en todo el mundo, en el sentido de que algunos indicadores económicos muestran que pensionarse en Francia es un mucho menor riesgo, implica un mucho menor riesgo de caer en pobreza, por ejemplo, porque, como sabemos, incluso por experiencia cercana, en muchos lugares, pensionarse no significa tener una vida digna. En muchos lugares, pensionarse significa, sí, recibir un dinero seguro, pero un dinero que resulta insuficiente para los múltiples gastos que tiene esa etapa final que puede ser prolongada en la vida humana. Ahora, pensemos que si una persona se está pensionando, por ejemplo, en Colombia la pensión de las mujeres está a los 57 años, pues muy fácilmente se puede pensar que esa mujer, después de pensionarse, le esperan unos 30 años, 25 o 30 años de vida, y quiere decir 25 o 30 años de recibir su pensión. ¿Qué calidad de vida va a tener? Bueno, pues los indicadores económicos muestran que en Francia es tal vez uno de los países donde mejor se garantiza esa calidad de vida en el sistema pensional. Dicho de otra manera, menor riesgo de caer en pobreza siendo pensionado. Con esa aclaración, uno se puede preguntar, bueno, pero si está funcionando bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Yo creo que aquí hay que hablar de la intersección de tres grandes áreas. Tú imagínate esos círculos que solemos ver en matemáticas, esos diagramas donde se encuentran tres círculos y hay distintas áreas de intersección. Pues en este caso esos círculos o esas grandes áreas serían, hay un tema demográfico, un problema demográfico, debemos llamarlo por su nombre, hay un tema laboral que también es interesante y que tiene resonancias psicológicas, y hay un escenario geopolítico. Con respecto al problema demográfico, pues simplemente lo que sucede es que el sistema pensional tiene una estructura de lo que a veces se llama una pirámide. Conoces esos esquemas de negocios que son de hecho delictivos, esos esquemas de negocios que se llaman pirámides, donde para que los que entraron primero puedan seguir recibiendo ganancias, tienen que reclutar nuevas personas. Pero esas personas, para recibir sus ganancias, a su vez tienen que reclutar una base todavía más amplia a personas. Y ellos todavía tienen que reclutar una base todavía más amplia hasta que llega un momento en el que resulta imposible reclutar esa base tan amplia y pues finalmente la pirámide colapsa y se cae. Ese tipo de negocio pues es delito en muchísimos países. Los negocios tipo pirámide. Pero resulta que el sistema pensional, en parte, tiene una estructura de pirámide. Pues sabemos lo que sucede. La gente va cotizando. Ese es un verbo que se suele utilizar aquí. La gente va cotizando semanas. Va dando de su dinero. El dinero que gana hoy da ese dinero. Y ese dinero que la persona da se presenta en el lenguaje es una especie de ahorro para su vejez. Pero esto no es cierto. La verdad es que el dinero que dan los trabajadores de hoy es para pagar a los que ya se pensionaron, a los que están pensionados hoy. O sea que el trabajador de hoy le paga su pensión a los pensionados de hoy. Dicho de otra manera, los pensionados dependen de los trabajadores. No estoy diciendo aquí gran ciencia económica. Esto lo conoce todo el mundo. Entonces, los trabajadores sostienen a los pensionados. ¿Qué pasa si demográficamente va aumentando el número de pensionados y demográficamente va disminuyendo el número de trabajadores? Eso es exactamente lo que sucede cuando los países tienen tasas de natalidad muy bajas. Por ejemplo, hace unos años, en Francia, digamos unos 20 años en Francia o cosa parecida, había 2.1 trabajadores aportando o dando dinero para un pensionado. ¿Te das cuenta la estructura que eso tiene? 2.1 trabajadores para un pensionado. ¿Pero qué sucede cuando empieza a haber menos trabajadores? Simplemente porque hay menos bebés, menos niños, menos jóvenes, menos gente que se emplee. ¿Qué sucede ahí? Pues sucede que cada vez hay menos trabajadores. Algunos estimativos, por ejemplo en Francia, estimativos publicados por el New York Times, dicen que hacia el año 2070, que es más o menos el espacio de una generación a partir de ahora, hacia el año 2070 habrá 1.2 trabajadores sosteniendo un pensionado. En la práctica eso significa que cuánto dinero tendría que producir, si el ritmo demográfico sigue como va, cuánto dinero tiene que producir un trabajador en el 2070. Como ese trabajador tiene que sustentar a un pensionado, entonces él tiene que ganar un dinero suficiente para su propia vida, que se quiere por supuesto que sea una vida digna, y para sostener al pensionado con sus gastos. O sea, en la práctica tiene que ganar una especie de doble sueldo aquel trabajador del año 2070. Y la economía no apunta hacia ella, ciertamente. Entonces, ese es el problema demográfico. Este problema, por supuesto, no es exclusivo de Francia. Cifras que publicó la Deutsche Welle, el informativo oficial de Alemania, en esta semana, dicen que Alemania necesita 400.000, 400.000 personas cada año para mantener su ritmo de producción industrial y su ritmo de trabajo, de todo tipo de labores necesarias. Entonces, por ejemplo, en Alemania están necesitando muchísimos plomeros, muchísimos electricistas, muchísimos carpinteros, también personas que trabajan en tecnologías de la información. No todos los trabajos son directamente, llamémoslos, tan manuales, con el debido respeto. Pero estoy hablando de 400.000 personas al año. Cada año. Y esas cifras no van a disminuir en los próximos años. Esto nos conecta con otro elemento que hemos mencionado, el escenario geopolítico. Porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que estas personas, estos inmigrantes, porque el país no alcanza a tener la tasa de natalidad, estos inmigrantes, pues llegan al país, por ejemplo, llegan a Alemania y llegan con su propia cultura, con su propia religión, con sus propios valores. Cuando tú ves, por ejemplo, que el primer ministro de Escocia es un musulmán, el alcalde de Londres es un musulmán, por supuesto queremos una buena relación con los musulmanes, ni más faltaba. Pero tú me entiendes lo que esto significa. ¿Qué pasa cuando en un parlamento el 60, el 70%, sean no agnósticos y ateos, laicistas, como sucede hoy, sino que un 70% de un parlamento en Francia, en Alemania, en España, en Italia, cuando un 70% sean musulmanes, ¿qué leyes se van a aprobar? ¿Qué cosas se van a prohibir? Ese es el tamaño de implicaciones que está en esto. Entonces, el tema pensional no se limita simplemente a qué van a hacer algunas personas en Francia, es qué va a suceder con la sociedad, y no solo en Francia, y no solo en Europa, sino que esto está llegando a nuestros países. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, las estadísticas muestran que las jóvenes colombianas tienen como referencia de natalidad a las jóvenes alemanas, a las jóvenes europeas, en el sentido de que tienen las aspiraciones demográficas propias de sus países. Dicho de otra manera, no hijos. Dar mucho cariño a sus mascotas, sentirse acompañados o acompañadas por animales, o acostumbrarse a vivir solos o solas y no hijos. El problema está en que las mascotas no cotizan en el sistema pensional. Por favor, toma esa frase. Las mascotas no cotizan, no dan aportes, implican un gasto, un gasto que lo da con gusto, lo ofrece con gusto, y que quiere tener su mascota. Eso no lo criticamos. Pero la mascota no produce riqueza económica, pues, monetaria, no la produce. Y está también un gran tema que es el tema laboral. Ese tema laboral tiene que ver con la manera como nos relacionamos con el trabajo. Nos relacionamos con nuestro trabajo. Hay una frase que me pareció interesante, bonita, que decía encuentra algo que te apasione y no tendrás que volver a trabajar un solo día. Claro, hace un juego de palabras, ¿no? Porque lo que quiere decir es que si estás haciendo lo que a ti te gusta, tú no lo sientes como trabajo. Pero cuando una inmensa mayoría de la población dice yo no quiero trabajar más allá de mis 62 años, pues, ¿qué implicación tiene eso? Eso implica unos niveles de insatisfacción personal e implica también un modo de establecerse relaciones laborales. Hablando con amigos míos que trabajan en muy diversas actividades, muy diversos campos, estoy hablando del comercio, la educación, la salud, etcétera, he visto como muchos de ellos sienten esa especie de tensión entre empleador y empleado, una tensión muy, muy fuerte que consiste en algo así como el juego del gato y el ratón, ¿no? El empleador trata de utilizar todas sus estrategias y todas sus manipulaciones para exprimir al máximo las capacidades, la energía, el tiempo de sus trabajadores. Parece importarles muy, muy poco a los empleadores que ese empleado o esa empleada tiene una familia, tiene unos hijos, necesita una vida social, quiere cultivar otros talentos en su vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una ingeniera que trabaja en programación de sistemas se vuelve aficionada a la literatura francesa? Quiere tiempo para leer, quiere tiempo para participar en tertulias de su literatura francesa. ¿Qué pasa cuando un muchacho que es muy capaz en análisis de riesgos en construcciones, al mismo tiempo es un misionero y le gusta propagar y compartir su fe católica? ¿Cómo se balancean esas cosas? A la mayor parte de los empleados eso no les interesa. más bien es el juego de ver cuánto puedo exprimir de tu tiempo. El ideal es que llegues a tu oficina descansado, fresco y deseoso de producir y vuelvas a tu casa exprimido, agotado y solo pensando en descansar para recuperar fuerzas y poder seguir trabajando. A su vez, el empleado toma por supuesto una actitud defensiva ¿cómo puedo entre comillas burlarme de mi empleador? ¿Cómo puedo sacar el máximo de beneficios? Estas tensiones no son únicamente emocionales o psicológicas lo cual ya es bastante serio sino que estas tensiones se reflejan también ¿y de qué manera? Estas tensiones se reflejan en la multitud de huelgas. La última vez que estuve en Francia por razón de encargos de mi comunidad puede ser hace unos siete años tal vez una cosa así siete o ocho años y ya en esa época me comentaba una señora amiga francesa me decía la norma en París es que todos los días hay huelga de algo o sea que las huelgas que salen a la luz las huelgas que aparecen en los periódicos en los informativos internacionales son las más graves cuando ya se paraliza todo el sistema de transporte ya eso sale en noticias hablaba con un sacerdote amigo que vive en Alemania y bueno tuvimos una conversación muy muy grata y me decía él no se imagine Frank Nelson que esta es la Alemania de la que uno oía hablar la Alemania del tren absolutamente puntual que a las 11.03 llega este hombre que vive en Alemania prefiero no decir ciudades pero vive en una ciudad muy importante Alemania me decía la impuntualidad los retrasos los colapsos del sistema férreo por huelgas y por mal mantenimiento o riesgo de accidente o lo que sea cada vez son más frecuentes entonces por eso digo que esto tiene también una arista laboral porque en el fondo muchas personas sienten que su trabajo es algo así como otro impuesto que tienen que pagar y nadie paga impuestos sonriendo y a gusto los impuestos se pagan siempre de mala gana con cierto temor en la mayoría de los países me dicen que en los países escandinavos la cosa es un poco diferente entonces hay que entender que todo este tema de las protestas por el sistema pensional conectan grandes áreas de nuestra sociedad humana problemas demográficos escenarios geopolíticos complejos y por supuesto el tema laboral mismo cuántas personas realmente sienten que su trabajo les realiza cuántas personas lo sienten y por supuesto lo que nos preocupa de esta profunda insatisfacción laboral que es insatisfacción existencial es que a ver cuánto tiempo cada día cuánto tiempo a la semana qué porcentaje de tu vida entregas a eso que se llama trabajo y qué repercusiones tiene que tantísimas personas se sientan tan profundamente insatisfechas o incluso infelices en su vida laboral todo esto se intersecta todo esto tiene que ver con el tema laboral qué podemos esperar que salga de aquí debo decir con preocupación y tristeza que los augurios no son buenos estamos mis amigos ante una coyuntura singular y repito esto no es Francia simplemente este no es un tema donde uno pueda decir bueno allá pobres ellos pobres ellos pobrecillos que la están pasando mal no este es un tema mucho más serio por ejemplo lo que estamos presenciando en este asunto laboral y de pensiones y en otros aspectos de nuestra sociedad actual lo que estamos presenciando es el colapso de uno de los elementos fundamentales del proyecto de la modernidad a qué me refiero la modernidad aquel elemento cultural intelectual pero sobre todo filosófico que hunde sus raíces en la ilustración por darle un punto de partida la modernidad veía a la ciencia y la tecnología hija de la ciencia la veía algo así como la gran solución la panacea es decir a medida que con la ciencia vamos conquistando nuevos modos nuevos sistemas nuevas maneras de aprovechar los recursos pues va a haber mayor seguridad mayor prosperidad mayor felicidad para todos es la idea del progreso el progreso continuo una idea que está prácticamente ya yo diría que en agonía en nuestro tiempo ¿a qué me refiero con eso? me refiero a que quitando la parte tecnológica y una parte de lo científico muy pocas personas sienten que esa filosofía que ese modo de pensar esa especie de promesa de progreso continuo mucha gente no cree que eso vaya a suceder eso no va a pasar y es interesante porque esa idea del progreso continuo de alguna manera suponía una especie de esperanza laica es decir esperanza ajena a la religión a medida que esa esperanza se va eclipsando y a medida que el proyecto de la modernidad por lo menos en esta materia entra en agonía pues tenemos un panorama en el cual las alternativas son pocas básicamente yo vería tres una que se manifiesta muy claramente en la epidemia actual de suicidios de todas las edades es el torbellino la vorágine de la nada del nihilismo la nada es decir vamos hacia la nada y esto no tiene sentido y vamos a acabar con todo y esto lo están viviendo muchos muchos jóvenes incluso esa es una otro otro camino es el cambiar completamente el paradigma de pensamiento entonces nos vamos como siempre se ha hecho a lo largo de los siglos en occidente nos vamos a oriente nos vamos a oriente ¿a qué? pues nos vamos a oriente a alimentarnos de budismo disfrazado de meditación yo medito tú meditas él medita todos meditamos disfrazado de yoga disfrazado de una ideología muy suave muy muy suave de bienestar entonces eso se ha acabado es uno de los elementos más impresionantes de nuestro tiempo el colapso del proyecto de la modernidad entonces nos queda el nadaísmo nos queda el cambiar totalmente de paradigma es decir migración masiva hacia el orientalismo el budismo el islam incluso el islam resulta atractivo para mucha gente curiosamente para muchas mujeres resulta atractivo y la otra posibilidad es lo que sucede de un modo muy minoritario y es el reencuentro con la esperanza cristiana tuve ocasión de prestar un servicio un breve servicio en España hace unas cuantas semanas me llamaba la atención iniciativas tan valientes de evangelización en la calle por ejemplo de crear comunidades vivas de adoración eucarística es decir en torno a esas hogueras a esos pequeños fogones en torno a esas pequeñas luces la gente obtiene algo de calor en este invierno existencial de desesperanza en el que se va sumergiendo la humanidad entonces esta es una coyuntura singular porque se da ese colapso del proyecto de la modernidad otro elemento que también es preocupante es la instauración masiva de la cultura de la cancelación yo me he tomado algún tiempo para preparar este mensaje he visto noticias desde distintas perspectivas de la misma Francia de otros países de otros lugares de Europa y me he encontrado con algo muy interesante cuando uno ve que hay tantas protestas uno piensa que debe haber distintas propuestas les puedo decir mis amigos con toda sinceridad después de leer muchas páginas y mucho texto la única alternativa que la oposición que la oposición ha sido masiva que la oposición tiene para Macron es decirle mire en vez de elevar la edad de pensión aumente el impuesto sobre los actuales trabajadores hasta la misma edad de los 62 por el momento y parece que esa es su ruta Macron no ha cedido a esa presión el argumento de Macron es el de un empresario si miramos al Estado como una empresa pues esta empresa tiene unos límites y en los límites de esta empresa vemos que hay ruina e imposibilidad de responder a las obligaciones en unos cuantos años y hay que hacer algo ese ha sido todo el argumento de Macron hay que hacer algo esto no aguanta hay que hacer algo y él presenta cifras y presenta razones y presenta cuadros la oposición más que presentar argumentos presenta carros incendiados presenta acumulación toneladas acumuladas de basura incendios después de esas pilas de basura policías golpeados heridos ¿qué es esto hermanos? esta es la instauración de la cultura de la cancelación si no me gusta lo tuyo pues el sistema parlamentario en el cual ciertamente Francia fue pionera en su momento en el sistema parlamentario si no me gusta lo tuyo yo argumento ese es el sistema parlamentario parlamentario está relacionado con hablar hablar el parlamento es el lugar para hablar pero actualmente el parlamento no es el lugar para hablar de hecho lo que diga el parlamento cada vez importa menos lo que importa es lo que se grita en las calles hemos pasado la palabra al grito utilizo deliberadamente la expresión cultura de la cancelación porque eso es lo que estamos viviendo cultura de la cancelación como han denunciado muchos entre otros el famoso psicólogo y conferencista Jordan Peterson la gente no responde hoy a argumentos con argumentos sino que se responde a argumentos con insultos con bloqueos con linchamientos mediáticos pues eso es lo que vemos en las calles de Francia pero no en términos de yo te bloqueo en Twitter sino en términos de yo bloqueo la entrada a este edificio o yo destruyo estos archivos finalmente todo esto nos conduce a una tremenda incertidumbre una dolorosa incertidumbre y como cristiano y como católico pienso que aquí hay una gran responsabilidad yo recuerdo por ejemplo los tiempos de San Agustín San Agustín vio un colapso el colapso del mundo antiguo esa Roma que parecía eterna esa Roma que llevaba mil años en la primera línea de protagonismo en la sociedad en el mundo colapsa y la luz de la fe y la luz del cristianismo y el testimonio del amor al prójimo hicieron algo precioso pienso que es un tiempo para nosotros los creyentes pienso que es un tiempo para preguntarnos a la vez que sabemos que padecemos de todas estas cosas de todas estas realidades yo creo que es un buen momento para preguntarnos que es lo que a nosotros nos corresponde que es lo que hemos de hacer como sembradores de esperanza gracias por estar aquí y gracias por seguir este análisis sobre la crisis pensional en Francia y sus numerosas y muy profundas ramificaciones que Dios los bendiga hasta la próxima y suscríbete y suscríbete